La planta de romero es una planta proveniente del Mediterráneo que además de la cocina también es utilizada para tratar problemas digestivos el sobrepeso o la caída del cabello. Si bien todas estas propiedades son muy importantes también debemos conocer los efectos adversos del consumo del romero y cómo consumirlo de manera adecuada. El romero tiene propiedades carminativas por lo cual facilitan la eliminación de los gases acumulados en el trato digestivo. Otro beneficio de la planta es para tratar los malestares ocasionados por la menstruación. Las infusiones del mismo ayudan a aliviar la sensación de irritabilidad, los dolores de cabeza y la reducción de la hinchazón. Las flores de romero son usadas como un remedio natural para tratar problemas respiratorios tales como el asma ya que no se presentan efectos adversos sobre los pulmones. Dosis adecuadas y cómo acerté de romero. Si se consume por encima de las dosis adecuadas puede ocasionar ciertos efectos adversos asociados con los problemas de la piel como por ejemplo dermatitis, potatis y gastroenteritis. Para evitar estos efectos adversos y poder aprovechar todas sus propiedades es importante saber cómo consumir el romero. La dosis adecuada es de 10 gramos de flores de romero en un litro de agua. Para preparar la infusión igual que cualquier otra infusión o té. Debemos llevar a punto de hervor el agua entonces apagamos el fuego y colocamos en la tetera junto con la hierba y esperar 5 minutos para que la infusión esté lista y podamos tomarla. Y lo podemos hacer 2 tazas al día. Primero es un arbusto muy aromático que posee tantos usos culinarios como aplicaciones medicinales. Puede crecer hasta 2 metros, resiste bien el frío y se mantiene verde todo el año. Diferentes modos de utilizar el romero. Tenemos aquí lo que es la tintura de romero que es hecho para dar masaje, hacer aceites y tiene diferentes funciones. Otro uso que le podamos hacer al romero es hacer pomadas y cremas. También lo podemos utilizar como loción y esto sirve, la loción de romero sirve para tonificar la piel. Otro modo de utilizar el romero es a través de las inhalaciones. Esto nos ayuda a reducir el estrés y los problemas respiratorios. Otro uso que le podemos dar al romero es como un ambientador y esto permite ahuyentar los insectos. El romero es un purificador de agua. En el Mediterráneo, en el Milenio, se usaba esta rama de romero como un purificador de agua para eliminar las bacterias. Uso interno de romero, posee alto contenido de hierro y por esto, motivo puede ayudar a superar lo que es la falta de anemia. El romero es una planta muy rica en antioxidantes y por lo tanto ayuda a neutralizar los radicales libres. Útil en tratamientos rejuvenecedores y en tratamientos de enfermedades como el ansalme, pues ayuda a recuperar la memoria. También con el romero se pueden hacer tratamientos para combatir el SIDA, para hacer tratamientos para combatir el cáncer de colon, cáncer de mama y también lo que es la leucemia. Uso externo del romero ayuda a mitigar los dolores musculares y los calambres, producido por el esfuerzo físico, así como también para desinflamar los pies. En casos de uñas frágiles y quebradizas, el romero ayuda a que no se rompan. También es conocido para combatir el mal aliento y las inflamaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!